Ya sea que trabajes en el sector pecuario o en el agrícola, un manejo adecuado de tus trabajadores hará que todas las actividades sean más eficientes, logrando aumentar tu producción. Aquí te damos varios consejos de cómo hacerlo. Lo que hace que las empresas agropecuarias sean más productivas e incrementen sus ventas es que todo su personal esté motivado y sea valorado. La realidad es que muchos productores todavía piensan que un trato rudo y distante es la mejor forma para conseguir resultados, pero el efecto es todo lo contrario y si tu personal es menos productivo y está desmotivado, tu granja se paraliza. Una de las actividades que puedes hacer es ofrecer condiciones para que tu personal se interese por sus actividades diarias, que las instalaciones estén en buen estado, bien iluminadas y siempre limpias. Evita malos entendidos. Te recomendamos que comuniques claramente, incluso también por escrito, las políticas, procedimientos y funciones. ¡Espera! ¿Te gustaría seguir conociendo otras estrategias para motivar a tu personal? Suscríbete, dale like, comparte y síguenos en todas nuestras redes sociales.